Pues yo le diría a Daniel mejor que siga su postura porque es imposible que impedirla. Ellos siempre tienen pensado primero cómo llevar ganancia electorera. Pero por qué no discutimos, y lo invito y lo reto a Daniel de la Rosa a un debate, para que demos cuenta de toda la ganancia ciudadana que ha tenido Baja California por la contraprestación del gobierno de la república vía impuestos. ¿Cuánto llegó a cada secretaría? ¿Cuánto dinero está llegando? Y que ellos por estar sumidos en ese discurso han estado ignorando. Y se está convirtiendo otra vez en su ejercicio. El propio diputado lo reconoce. El diputado del PAN lo reconoce. Son ineficientes.